F1, F1, EduPank, ayúdame. ¿Qué pasa, Anacarda? Cuéntame. Dime, ¿qué diferencia hay entre Blogger y WordPress? Pues eso lo vamos a ver enseguida. Primero voy a explicarte cuáles son los elementos para hacer una página web o un blog, ¿vale? Vale, chiquillo. Pues primero, para hacer una página web necesitamos un dominio. Ese es el primer elemento. Los dominios pueden ser personalizados, como este, que son bonitos, cortos, fáciles de memorizar, aunque generalmente son de pago. Y dominios más relacionados con las empresas que nos ofrecen servicios gratuitos. Y suelen ser más largos, más feos, difíciles de memorizar y tienen una terminación relacionada con esa empresa que nos da este servicio. Luego tendremos, como segundo elemento, las herramientas o aplicaciones. Hay muchas marcas de herramientas o aplicaciones. Algunas son Blogger o WordPress. Son los programas con los cuales nos ayudan a hacer esas páginas web o blogs. Y el tercer elemento sería el alojamiento. A veces lo veremos con el nombre de Hosting. Hosting, en inglés, es alojamiento. El alojamiento es el sitio donde se almacenan, es una carpeta que está conectada 24 horas en internet, donde se almacenan todos los datos de nuestra web, desde los comentarios, el título, las fotos, también se almacenan ahí incluso nuestras contraseñas. Así que es un sitio muy importante. Bien, con esos tres elementos, alojamiento, herramientas o aplicaciones, perdón, dominio, herramientas y alojamiento, tendremos esa página web. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre hacerla en Blogger y WordPress? Hay muchas, es muy importante. Y es que, por ejemplo, cuando estamos en Blogger, estamos utilizando un sistema externo que no es nuestro. Y cuando instalamos WordPress.org, estamos utilizando un sistema propio. Lo vamos a entender poniendo en estos paneles esos tres elementos de los que hablábamos. Por ejemplo, en un sistema externo, generalmente tendremos un dominio largo y difícil de memorizar. Ahora siempre lo podremos personalizar, lo que pasa es que para eso habrá que pagar. Bien, también tendremos además el segundo elemento, las herramientas, pero las tendremos bastante restringidas. Solo podremos optar a la que esa empresa nos ofrezca. Incluso no podremos cacharrear y cambiar tanto como nos gustaría esa herramienta. Y por último, el tercer elemento, el alojamiento, también estará bastante restringido. No tanto a lo mejor para hacer cambios y además los datos no los tendremos tanto en nuestro poder. Los datos tanto de contraseñas, comentarios, etc. Nos tendremos ese acceso bastante cerrado con llave. ¿Qué es lo bueno de este sistema? Que es realmente sencillo de hacer. Tú cuando abres un blog en Blogger no te das cuenta de todos estos elementos, lo cual es bueno. Nos simplifica la vida y nos ayuda a lo mejor para tu blog. Es una gran opción o para organizaciones con pocos recursos. Veamos cómo se comportan estos tres elementos en un sistema propio. En un sistema propio tendrás un dominio, por lo general comenzarás con un dominio que habrás contratado totalmente personalizado. En este dominio, además, contarás con las aplicaciones, con las herramientas que tú quieras, porque tendrás la llave y el acceso para cambiarlas. Tendrás desde WordPress a todas las que tú quieras, que sean evidentemente software libre o que contrates. Y luego tendrás ese alojamiento, pero en ese alojamiento también tendrás acceso. Si quieres hacer cosas bastante más profesionales, tendrás el acceso tanto a la base de datos con todas las contraseñas, los contenidos, los comentarios, los títulos. Y también al código de esa herramienta para personalizarla todo lo que quieras. El resultado será siempre mucho más profesional y te dará mayor autonomía. ¿Qué quiere decir? Si viene un empresario de blogger y quiere cerrarte el blog, no será lo mismo, no se comportará igual. En este caso tú tendrás todos los datos y toda la posesión y en este caso tendrás perfecto derecho a cerrarte el blog en el caso de que así lo decidas. Aún así, no te asustes, Anacarda, siempre en ambas opciones tendrás la opción de exportar e irte de un sistema a otro. En este caso, si el anterior, el sistema externo, lo recomendamos para organizaciones con pocos recursos, en este caso, si contamos con una persona que sepa y que no sepa instalar esta herramienta, nos facilitará mucho la vida para que solo tengamos que actualizar esa página web con los contenidos y tengamos un recurso mucho más profesional y autónomo.